Desde agosto de 1944, con las secuelas de la Guerra Civil Española y en plena Segunda Guerra Mundial, nace en un pueblo valenciano, a hielo de Malferit, un niño llamado Luis Manuel Ferri Llopis. Hijo de Luis Manuel Ferri es Pluges y Consuelo Ferri Molines cuando Luis Manuel, Manolito, tiene tres años de edad. La familia se traslada a vivir a Valencia Capital para la búsqueda de un mejor trabajo para su padre, que acabaría siendo vendedor de seguros, se trasladan a vivir al barrio de Sagunto. Concretamente al número 31 de la calle de la visitación, el joven Luis siempre fue una persona bastante tímida. Pero ello no le impidió conocer a su gran amigo Vicente López que le introdujo en el ambiente del barrio Visitación. Una tarde de 1958 Luis Manuel, Vicente, Paco Ramón y otros amigos se fueron de excursión, y a la mañana siguiente su amigo y futuro bajo en bandas de rondallas. Se despertó con el agradable sonido de alguien que interpretaba muy bien el tema del fabuloso italiano Domenico Moduño, libero, al poco de indagar en la anecdótica situación. Descubrió a Manolito cantando a capela en plena sierra, sorprendió y agradó así a sus primeros seguidores y no dudaron en decirle. Con tu voz hay que hacer algo más que hablar. La precariedad económica que atravesaba la familia Ferri Giopis obligó a Luis Manuel a no poder concluir sus estudios y tener que dedicarse a trabajar. Buscó trabajo en la joyería Casa Amat como aprendiz de un viejo joyero vasco, cuando apenas contaba ya los 15 años. Pero esto no le impidió combinar su labor profesional con la grata ilusión de cantar junto con sus amigos Félix Aranda y Salvador Pelejero en un grupo de reciente creación al que decidieron llamar Los Hispánicos. Contando ya los 16 años, Luis Manuel escucha una canción muy de moda en la época, La Novia, de un chileno llamado Antonio Prieto e intenta organizar la interpretación junto con sus amigos del grupo. Aunque fracasan en un primer montaje para la misma, los hispánicos comienzan a ser un grupo conocido en Valencia y realizar frecuentes interpretaciones en plena fiesta de fallas se transforma en algo meramente usual, en una de estas correrías anuales. Los hispánicos y su cantante, Luis Manuel, realizan una interpretación magistral del conocido tema Only You, quizá por esto. A no tardar una discográfica llama a la puerta de Luis Manuel con el ofrecimiento de grabar un disco, pero el ayelense. Que se siente fiel a sus amigos rechaza el ofrecimiento al no estar interesado en la contratación del grupo para la grabación, paradójicamente. Luis Manuel rechazó lo que podría haber sido parte de entrada en el mundo profesional, pero curiosamente, su grupo y él suspendieron el examen para obtener el carnet sindical de artista, obligatorio para aquellos ya que el examinador no dejó ni que concluyeran una interpretación preparada para aprobar. Choa como fuere, y sin relación directa, tiempo después el grupo se disuelve y Luis Manuel se une a un nuevo conjunto formado por José y Vicente Juezas, Vicente López. Y Salvador Pelejero se trata de Los Superson, que acompañarían a Nino durante muchos años. El nombre empieza a sonar con fuerza y su fama abandona la ciudad de Valencia extendiéndose por toda la región. Prueba de ello es el continuo realizar de giras por varias provincias y actuaciones tan sonadas como la del Festival de Verano de Benidorm, en el que Luis Manuel encandila al público. Quizá por esto decide abandonar la joyería en la que trabajaba, pero cuando comenzaban a idear planes de futuro, su mayoría de edad trae también el deber de acudir a la llamada del servicio militar obligatorio, que por aquel entonces duraba casi dos años. Y es destinado a Marina en la localidad murciana de Cartagena, tiempo después Luis Manuel tiene que cumplir con su mayoría de edad el servicio militar obligatorio en la base naval de Cartagena. Donde desestima continuar con su afición al canto, con tanto empeño que al regresar del ejército desdeña por completo seguir actuando con los Superson. Afortunadamente Vicente López, que ya había sido advertido de la disgustada situación de Nino, comenzó a mover hilos de influencia para que se le diera de una vez por todas una oportunidad de verdad. Contacta con Miguel Ciurán que compagina su labor en la revista Mundo Musical, con Radio Popular, en Valencia, y le propone el seudónimo de Nino Bravo, escuchar audio. Aunque a este de primeras no le acaba gustando el nombre, por su parecido con el mundo del toreo, acabaría por aceptar y con el tiempo abandona la idea de seguir siendo un oficinista más. Pasó el tiempo y cuando ya andaba alguna discográfica, RCA, fonograma, etc., detrás de él, El grupo Superson quiso hacer una presentación en el Teatro Turia de Valencia alquilado sólo para la actuación de Nino y su banda, ahora ampliada gracias a la predisposición de más de 12 amigos que se ofrecieron a colaborar. Poco después firmó con la discográfica fonograma bajo en sello de Polyder, filial de Philips en España y en la actualidad universal. Y se presentó en 1969 en el Festival de la Canción de Barcelona interpretando el tema de Manuel Alejandro, No Debo Pensar en Ti, aunque el éxito aún se le resistía, un poco antes. Se editó su primer single, Como Todos, es el viento, y quedaron grabadas las canciones No Debo Pensar en Ti y El Adiós, pero ninguna triunfó a pesar de que la crítica fue muy favorable. Nino Bravo hacía su presentación en el mundo del disco, pero el triunfo iba a tardar en llegar, al poco tiempo le siguieron otros singles sin éxito de ventas reseñable, Tú cambiarás, en libertad, voy buscando, mi querida mamá, y te quiero, te quiero, esa será mi casa. Poco después salió su primer disco, titulado en vinilo, Te quiero, te quiero, en CDROM se titula, Tú cambiarás, del que tampoco se oyó mucho hablar en España. Entonces Nino Bravo fue elegido para participar en el programa musical Pasaporte a Dublín, que comenzó en otoño, en el que un conjunto de artistas actuaban intentado quedar clasificados para representar a España en el concurso anual de Eurovisión, de 1971. Certamen al que finalmente acudiría Karina quedando Nino Bravo en segunda posición, no ganó, pero significó un auténtico trampolín hacia el éxito. Su presentación a nivel nacional y su reivindicación en el panorama musical español, cuando todo el mundo solicitaba algún disco de Nino Bravo el más reciente. A pesar de que llevaba tiempo en las tiendas, seguía siendo, te quiero, te quiero, de forma que supuso un rotundo éxito y aupó aún casi desconocido semanas atrás. Al primer puesto de las listas de venta, durante muchas semanas, y, ahora sí, resonó en España, con potencia, los ecos de su éxito en América, poco antes de finalizar 1970. Nino Bravo participó en el Festival de Atenas con El Adiós, y en el de Río de Janeiro, con Elizabeth, y se publicó el single, Puerta de Amor, Perdona, y finalmente el long play, Puerta de Amor, que, no llamó en exceso la atención. En 1971 en su gira por Hispanoamérica, acompañado por su mujer María Amparo, con la que se había casado el 20 de abril de ese mismo año en una boda secreta. Nino Bravo iba a protagonizar un curioso incidente. El contrato estipulado en Colombia dictaba que todo cantante no oriundo debía organizar un concierto benéfico, generalmente en la famosa Plaza de la Media Torta, pero ante la negativa de los músicos colombianos a participar, Nino Bravo decidió no acudir a la cita. Pero que al saberse que no fue intencionadamente, el delegado del gobierno colombiano pidió disculpas públicamente y al artista de madera personal. Aunque éste no pudo eludir la responsabilidad del pago de una multa, no fue el único altercado anecdótico de sus giras latinoamericanas. Porque en otra ocasión Vicente López Sánchez fue retenido en México debido a que su nombre coincidía con el de un terrorista local que había estado, según palabras literales de Nino. En 1971 apareció el single Mi Gran Amor, Noelia, allanando el camino del éxito en 1972 con Un Beso y una Flor, Por fin mañana, junto con el posiblemente mejor Long Foy de Nino, Un Beso y una Flor, con temas como el ya coreado, Un Beso y una Flor, Noelia, Mi Gran Amor, o Cartas Amarillas, con el que se consolidó como artista y volvió a atraer a sus incondicionales. También en este año volvió a participar en el Festival de Río de Janeiro con Mi Tierra, donde perdió por una injusticia del presidente norteamericano del certamen que, contra una de las propias cláusulas del evento, votó al cantante de su propio país para quitarle la victoria a Nino Bravo, el cual a su vez prometió no volver a participar en ninguna gala de esta índole tras la decepción sufrida. En 1972 también se presentó el single Libre Beat de Gran Calado Social y al finales del año se editó el long play Mi Tierra, con varios éxitos como, Libre, o el propio, Mi Tierra, sobre todo en la región valenciana donde iba dedicado este tema. El tema, Libre, llamó y llama mucho la atención. Porque dentro de la discografía de Nino Bravo, dista de su temática y debido quizá a la época en la que nací, su letra y su recuerdo ha llegado imperturbable hasta nuestra época. Con muchas versiones distintas del mismo tema y reivindicando que la verdad y la libertad sean el destino de todos los pueblos de la Tierra. En 1973 con tan solo cuatro meses por delante, Nino Bravo tenía en mente realizar en otoño otra gira que se iniciara en México y que diera un periplo por tierras hispanoamericanas. También en 1973 comenzó a escucharse América América canción que sería incluida en su último y póstumo long play titulado y volumen 5 y América América en la versión CD en honor al pueblo que tanto le dio, tan solo dos semanas antes del accidente de tráfico que le costaran la vida. Nino Bravo había estado en Madrid perfilando las canciones que se incluirían «Mona Lisa», «Laura», «Vivir» o «Pintaré tu color» grabaciones que fueron incluidas en su disco póstumo y que estaban editadas a modo de ensayo «América». «América» es la única canción que ha formado parte de la lista de los 40 principales y además sostenta el segundo puesto en semanas de duración como número uno al permanecer 13 semanas consecutivas. Cada del 16 de abril de 1973 a la altura de la localidad de Villarrubio, Cuenca, una curva mortal nos quitó a Nino Bravo. Los otros tres ocupantes tuvieron heridas de diversa consideración. Mientras que Nino murió en la ambulancia que le trasladaba a la Ciudad Sanitaria Francisco Franco de Madrid hoy Ciudad Sanitaria Gregorio Marañón. Tras haber sido intervenido en el recinto hospitalario de Tarancón, los artistas que acompañaron a Luis Manuel Ferri fueron su guitarra y amigo José Juez y los miembros del «Duo Humo» Fernando Romero y Miguel Ciaurris de pasar una jornada de descanso en el campo de unos primos en la localidad de Carcajente. Luis Manuel vuelve a Valencia a media tarde dejando allí olvidado su mechero de oro Dupont y sus gafas de sol. Al día siguiente su amigo José Juezas, Fernando Romero y Miguel Ciaurris le acompañarán en su viaje a Madrid. Fernando y Miguel forman parte de un conjunto musical valenciano conocido como «Duo Humo» que, pese a llevar varios años en el mundo musical, no han tenido suerte. Hace tan solo un mes que Nino les conoce y siente por ellos la empatía de poder prestar una ayuda que a él negaron cuando comenzaba. El dúo promete y Nino se esfuerza en disponerlo mejor, dentro de lo posible, para ayudar a los cantantes. Es por ello que hace apenas unas semanas firman un contrato en el que el cantante se convierte en manager de ambos. Los jóvenes valencianos, que apenas cuentan con 20 años, viven esas semanas en una nube, se acuerda que el lunes 16 de abril partirán a Madrid y regresarán al día siguiente. El motivo del viaje no es otro que acompañar al dúo al estudio de grabación para que metan la voz en varios temas que ya tienen la orquestación preparada. Aunque Nino también tiene pendiente unos asuntos profesionales en su propia casa de discos Polider. La distancia entre Valencia y Madrid es alrededor de 360 kilómetros y salvo 20 kilómetros de autovía. Transcurren en 1973 casi íntegramente en una carretera nacional de un carril para cada sentido y 100 kilómetros hora de límite de velocidad. Es por ello que Luis Manuel y sus compañeros de viaje deciden salir temprano de la capital del Turia. Antes de las 8 de la mañana se ponen de camino por aquella carretera nacional N3, hoy renombrada como Autovía-3. Conforme avanzan por la carretera van dejando atrás Chiva, Requena, Utiel. Y se internan en la provincia de Cuenca, dentro de la región de Castilla-La Nueva. Ya se encuentra en la región que alberga la capital de España. A partir de la aprobación de los estatuos de autonomía de las regiones en la década de los 80, Madrid creará una región propia conocida como Comunidad de Madrid-Castilla-La Nueva, como sucederá con otras regiones. Cambiará el nombre por el de Castilla-La Mancha con el cambio de regiones cuando los viajeros deciden hacer un alto en el camino para repostar y desayunar. Se ha especulado que aquel bar de carretera pudiera encontrarse en la localidad de Montilla del Palancar, pero en cualquier caso la parada debió realizarse en aquella comarca. El BMW 2800 reemprendió la marcha a una velocidad punta aproximada de 110 a 120 km por hora. Cabe destacar que no es hasta 1973 cuando se comienzan a realizar los primeros controles de velocidad en carretera, por lo que una velocidad de 110 a 120 km por hora, con un buen vehículo y buenas condiciones en la calzada, es una velocidad óptima de circulación, no podemos hablar de que durante el viaje se mantuviera una velocidad de media alta. Y ya que hasta bien entrados los años 80, las carreteras nacionales todavía atravesaban la mayoría de los cascos urbanos de su trazado, limitando su velocidad a 50 km por hora, paso de peatones, semáforos, etc. En cualquier caso, cuando el vehículo entró en el término municipal de la localidad Conquense de Villarrubio a escasos 300 metros antes del municipio, hay un cambio derrazante seguido de una curva a la izquierda sentido Madrid. Justo al terminar la curva, el mojón de la carretera marca el kilómetro 95, aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana. Tras más de tres horas de viaje, un BMW 2800 matrícula de Gran Canaria 66192 remonta el cambio derrazante y aparece seguidamente la curva. El conductor parece no percatarse de esta porque se haya distraído en ese momento y un despiste es suficiente para la tragedia. Como fuere, cuando ese conductor llamado Luis Manuel se percata de la curva, la velocidad es excesiva para entrar en ella. Intenta reducir y modificar la trayectoria del vehículo con un fuerte volantazo y así continuar por el firme, la ausencia de ABS, que evitaría que una rueda dejara de girar antes que las demás en una frenada. Y la energía cinética que lleva el vehículo desemboca en su pérdida de estabilidad y comienza a dar vueltas de campana por la carretera cuando el vehículo finalmente se detiene. El coche está destrozado, ha perdido el capó, el techo está hundido, la rueda delantera derecha destrozada y casi todos los cristales del coche rotos de entre los hierros retorcidos salen como pueden Fernando y Miguel. José Juezas también consigue salir, pero tiene una mitad de su cuerpo paralizado por unas heridas graves en cuello y espalda. Otros coches que circulan por la carretera llevan a los heridos a la clínica Santa Emilia de Monjas Mercedarias de la Caridad afincada en la calle Hospital N8 de Tarancón, que se encuentra a 13 kilómetros, donde son atendidos de urgencia, sobre todo un hino al que se le introduce una cánula de guedel en la boca para ayudarle a respirar. Fernando Romero, que ha salido prácticamente ileso, llama a la oficina de Brani en la calle Isabel la Católica en Valencia, son aproximadamente las 11 en punto de la mañana, ante la gravedad de las heridas internas. Las monjas llaman enseguida a una de las dos ambulancias afincadas en Tarancón, dependientes de la propia clínica, aunque de carácter privado. La ambulancia marca SEAT 1500 matrícula CU0539 a conducida por Casimiro F., llega de inmediato e introduce a Nino en la camilla con Fernando Romero, que acompañará al cantante durante el viaje y Miguel Ciaurríes montará junto con el conductor, Casimiro F., que concedió una entrevista a esta web. Trabajó varios años de conductor de ambulancia y aportó datos precisos sobre lo sucedido. Nino fue atendido médicamente y tuvo que ser inmovilizado tras introducirle una cánula de guedel. Por lo que desde el momento previo al traslado en ambulancia ya no pudo hablar, además se debatió en un estado de semi-incosciencia hasta su muerte, pocos kilómetros después de abandonar Tarancón. Como anécdota comentar que Casimiro había atendido cuatro años antes al torero Rafael Vega, hermano de Francisco Vega de los Reyes. Ambos apodados como «Gitanillo de Triana», Rafael lo cogió en memoria de su hermano fallecido en 1931 y que también acabó sufriendo un accidente mortal en la N.I. y en las inmediaciones de Berinchón. Prosiguiendo con el análisis de lo sucedido en aquellos días de infausto recuerdo, José Juezas fue trasladado directamente a Madrid en un vehículo particular desde el lugar del accidente. La intención es llevar a los heridos, en especial a Nino, a la ciudad sanitaria Francisco Franco, en Madrid para que reciba la mejor atención posible. Sin embargo la capital de España dista todavía más de 80 kilómetros. En estos momentos la situación de Nino es crítica. Se inicia a toda prisa el recorrido con la luz prioritaria y la sirena encendida a la mayor velocidad posible. El hospital aún dista casi una hora de recorrido y a pesar de todo, al poco de entrar en la provincia de Madrid, en las inmediaciones de la localidad de Fuentidueña de Tajo, unos 20 kilómetros después, el cantante fallece. Cuando llegan al hospital madrileño los médicos lo examinan sin llegar a bajarlo de la ambulancia y no pueden hacer nada más que declarar la muerte y solicitar a la Casimiro que se dirija a la zona de la morgue. Pasaban unos minutos de las 12 del mediodía, poco después, Fernando Romero vuelve a llamar a Brani para anunciar la funesta noticia. El periodista Alfonso Eduardo lleva aparte a Fernando y Miguel y les pregunta tácitamente la suerte de lo acaecido, en palabras del propio Fernando. Alfonso les dice que, de alguna manera hay que decir la noticia, aunque comprende el estado de dolor y sobre todo conmoción que afecta a ambos. La entrevista es recogida por las cámaras de TV y pocas horas después, el telediario de la cadena abre con la noticia del trágico accidente y muerte del cantante valenciano en carretera. Cuenta Casimiro F., conductor de la ambulancia, que cuando salía del Francisco Franco alrededor de las 1 en punto, la noticia del accidente de Nino Bravo ya estaba siendo anunciado en la radio. En la región de Valencia la noticia causa una impresión muy grande, entre tanto, a primeras horas de la tarde, llega Vicente Moya, su co-manager del cantante. A quien han acercado en coche a Madrid ante la indisponibilidad de realizar el trayecto en avión, su co-ha vivido impresionado todo el trayecto. Porque de hecho es el mismo recorrido realizado por el BMW 2800 apenas 6 horas antes y porque han de atravesado el fatídico kilómetro 95 en Villarrubio, cuando por fin llegue a Madrid. Será una de las últimas personas que verá a Nino, al día siguiente, martes 17, sobre las 3 en punto horas un furgón funerario realiza. Asistentes acudieron, además de la familia, padres, hermanas y viuda bajo inmensas muestras de dolor, varios artistas valencianos, Dova, gran amiga de cantante. El dúo humo que regresó profundamente conmocionado, Jack O'Lara, Sink Hicks y Tony Ronald, así como el esposo de la cantante Salomé. La misa Corpore in Sepulto fue celebrada por los sacerdotes Salvador Albelda, tío del artista, Enrique Novo, quien había casado a Nino y a Mary hacía casi dos años, el 20 de abril, y Antonio Barber, párroco del cementerio. Las causas exactas de la muerte de Nino Bravo, Luis Manuel Ferri, nunca han trascendido oficialmente, sin embargo parece ser que pudo sufrir daños internos en los pulmones. Con posible neumotórax, ya que no se apreciaron heridas externas de importancia y su rostro no tenía ningún tipo de laceración o golpe. Para finalizar añadimos tres vídeos a modo de documental. La tierra de las mil músicas, era un programa de TV2 bajo la dirección del desparecido experto musical Joaquín Luqui. Y recuerda al cantante valenciano dedicando unos minutos en su recorrido musical, Fernando, Miguel y juezas, es un pequeño montaje de las entrevistas realizadas a los supervivientes del accidente. Y por último, imágenes del entierro. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín, y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Es Nino Bravo actuando en el sexto festival de la canción en Río de Janeiro. Los festivales de la canción, desde los albores de la música, sirvieron y sirven hoy día. Para impulsar la popularidad de cantantes recién iniciados o a los ya duchos con amplios años de experiencia en su haber Nino Bravo, como amateur y como profesional ya consolidado. Tuvo la suerte, y también en ocasiones la mala suerte, de participar en grandes festivales españoles y latinoamericanos, festival de Benidorm, Río de Janeiro o Viña del Mar. Y de agradar a las multitudes con actuaciones en directo. En esta sección queremos recopilar los datos de algunos de los festivales de la canción en los que participó Nino Bravo. Desgraciadamente no están todos, y es posible que los datos de algún festival no estén completos al 100%, ya que de todos es sabido que el tiempo transcurrido. Y la desinformación existente en algunos casos ha impedido recopilar todos los datos para esta lista, y lo que es aún más difícil, aportar material ya sea de prensa, radio o televisión sobre dichos festivales. Si tiene conocimiento de algún festival o dato que no haya sido incluido, así como la posibilidad de aportar material de dicho festival. Gustosamente lo publicaremos y nos facilita una copia del mismo. Así ayudará a completar esta lista que Heitor Fernández lleva realizando desde bastante tiempo atrás y ampliará el legado de Nino Bravo. Nombre del festival y lugar año Canción Clasificación Festival de Cantantes Noveles de 1968 Cancigo en Perté No pasó a la final Bayruxo, Valencia España Segundo festival de la canción del Mediterráneo 1969 No debo pensar en ti No pasó a la final Barcelona España Olimpiada de la canción de Atenas 1970 El adiós Cuarto puesto Grecia Festival de la canción de Onda Nueva 1970 Tema y clasificación Desconocidos Venezuela Cuarto festival internacional de la Canción de Río de Janeiro Brasil 1970 Elizabeth Cuarto puesto Duodécimo festival de la canción de Viña del Mar 1971 Mi querida mamá Chile Te quiero Te quiero Y tú cambiarás Artista invitado Festival de la canción de Puebla de Farnals 1971 Te quiero Te quiero Artista invitado Valencia Festival de la canción de Tenerife 1971 Tema desconocido Artista invitado España Festival de la canción de Montrón 1971 Como todos Suiza Te quiero Te quiero Puerta de amor Invitado Festival Copa de Europa De la canción 1972 Puerta de amor Segundo puesto De Nauk Países Bajos Sexto festival de la canción de Río de Janeiro 1972 Mi tierra Segundo puesto Brasil Brasil Primer festival de la canción del Mediterráneo Un casi desconocido Nino Bravo participó el 19 de septiembre de 1969 en el segundo festival internacional de la canción que se celebraba en el suntuoso marco del Palacio Nacional de Montjuic en Barcelona. Un festival joven Un festival joven No por ello menos importante en el que durante tres días se congregaron decenas de participantes de todas las nacionalidades, muchos de ellos apenas eran conocidos. Otros tenían algo más de relevancia en las radios, pero todos iban buscando ese prestigio que tiene ganar cualquier festival de la canción. El festival, presentado por Mario Chut, prestigioso locutor aún vigente en radio, comenzó dentro de un ambiente cálido de expectación. Durante la primera jornada del 18 de septiembre un total de 22 participantes actuaron sobre las tablas y dieron lo mejor de sí frente a la mirada siempre crítica de los espectadores y del jurado que Decidiría cuáles de ellos irían los más aptos para la gran final del día 20 de septiembre. Entre los participantes españoles destacaron las acertadas actuaciones de Gloria, con una bonita canción, Dova, muy aplaudida, con la canción, Donde Van, Los de la Torre, Betina. O los cinco musicales, en cuanto a la participación internacional hay que nombrar a María de las Mercedes, México, Martín Obrí, Francia, Los Cuatro Monedas, Venezuela. O Jovert Gitaí, Francia, a la batuta y dirigiendo la orquesta los maestros Ferrer, Burrull, Carabelli y Adolfo Ventas entre otros todos ellos con un excelente resultado acústico. Posteriormente a las actuaciones de los participantes y simultáneamente mientras el jurado realizaba la valoración de cada actuación, se desarrolló el fin. Esta vez fue animado por Carmen Sevilla, Augusto Alguero y Armando Manzanero. Mientras concluía el final de fiesta, el jurado dictaminó. Tras el cómputo de voto obtenido en las dos sesiones del festival que las doce canciones extranjeras y las cuatro de sello español que pasarían a la final fuesen actuaciones internacionales. Estados Unidos, Virginia B. Venezuela, Los Cuatro Monedas, Francia, Robert G. Antal, Gran Bretaña, Jesse James, Brasil, Mara Abrantes, Yugoslavia, Radoica, México, María de las Mercedes, Francia, Dick Rivers, Bélgica, Lui Niers, México, Alberto, Austria, Marica Lich, Trerolanda, Ben Kramer, Actuaciones Nacionales, Soledad, Los Cinco Musicales, Matilda Licor, Betina, Pensamientos, Daniel Velázquez, Donde Van, Dova. El festival, el sábado 20 de septiembre de 1969, las 16 canciones finalistas vuelven a sonar en el Palacio Nacional de Montjuic. El espectáculo estaba nuevamente servido, pues todas las canciones eran tanto del gusto del público como del jurado. Cualquiera de ellas podía ser la justa y merecedora ganadora, pero tras la deliberación del jurado, este decidió finalmente dar la victoria a Los Cuatro Monedas con la canción Yo creo en Dios, Venezuela, de esta forma y con la actuación de este mismo grupo cerrando la velada. Dio por concluido el segundo festival internacional de la canción de Barcelona de 1969, era el segundo festival al que el jovencísimo Nino Bravo se presentaba, otra vez la fortuna no estaba de su parte. Pero no se le podía pasar por la cabeza la repercusión que tendrían sus canciones en tan solo unos meses. El mar, situada en el litoral central de Chile, se encuentra a 112 kilómetros de Santiago, la capital, desde hace más de 50 años. Pasa por acoger todos los años el mayor y más reconocido festival internacional de la canción de Sudamérica, por él han pasado figuras nacionales e internacionales de gran talla mundial. En todo este tiempo, el festival sudamericano ha sabido evolucionar, adaptarse a los tiempos y convertirse en un gran referente de la música, la Quinta Vergara, donde se desarrolla el festival. Comenzó siendo un modesto escenario de madera al aire libre coronado por una concha acústica, que ayudaba a proyectar el sonido hacia el público el que hizo que se convirtiera en un icono del festival. El público se sentaba en sillas de madera y muchos espectadores se situaban en los cerros colindantes a la Quinta Vergara. Por este certamen han pasado grandes cantantes como Nicola Di Bari, José Luis Rodríguez, El Puma, Julio Iglesias, Camilo Sesto, en tres ocasiones Juan Bau, Umet Otosi, Miguel Bosé, Luis Miguel, Di Paulis, Juanes, Ricky Martin, entre otros. El primer galardón del certamen, entregado en 1960, fue la Lira de Oro junto a una pequeña suma de dinero, en una competencia única. Los participantes debían presentar una canción original cuyo motivo fuera la ciudad de Viña del Mar. Al año siguiente se incorporó una competencia folclórica, con iguales premios, en 1969. La Lira fue reemplazada por la Gaviota de Plata, entregada originalmente a los ganadores de ambas competencias, desde fines de los años 1970. El público exigía la entrega de la Gaviota a los artistas invitados que se destacaban en su actuación. El público del festival comenzó a aplaudir, ignorar o abuchear a los artistas cada noche. Lo que originó su apelativo de «el monstruo», por su tradición de «devorar» a los artistas que no eran de su agrado, aunque el galardón estaba reservado a las competencias. En 1981 se le entregó la primera Gaviota de Plata a Camilo VI, hecho que nuevamente ocurrió en 1988 debido a la presión ejercida por el artista a favor de la entrega José Luis Rodríguez, el Puma. La famosa frase, «A veces hay que escuchar la voz del pueblo», lanzada por el cantante venezolano obligó a la alcaldesa de la ciudad de entonces a decidir la entrega de la Gaviota de Plata a un artista, que no participaba en el concurso de canciones. Con el paso de los años, la entrega de Gaviota se repitió, convirtiéndose en tradición, a pesar de que en 1983 la comisión organizadora había creado la «antorcha de plata», en honor a las antorchas que encendía el público de la Quinta Vergara como aprobación a los cantantes. Aunque la antorcha se originó para reemplazar a la Gaviota y reservarla definitivamente a los participantes, la presión del público obligó a la entrega de antorchas y gaviotas. En 1999, nace la «Gaviota de oro», como forma de reconocer a Juan Gabriel por su exitosa presencia, en cuatro festivales consecutivos, sin embargo, Juan Gabriel se retiró días antes por lo que el trofeo fue entregado a Ricardo Arjona que también había tenido una actuación destacable y que había sido elegido el artista más popular ese año. Aunque en el 2000 se intentó que este galardón fuese reservado para la especial competencia internacional de ese año, donde se eligió la mejor canción de la historia del certamen internacional. La gaviota dorada comenzó a ser repartida indiscriminadamente, aunque posteriormente un nuevo intento de regular la entrega de gaviotas dio origen a la «antorcha de oro». En los últimos eventos ha sido común la entrega a los artistas invitados de todos los galardones, lo que ha originado diversas críticas y burlas, por lo cual la gaviota dorada fue entregada por última vez el año 2002. Desde 2003 a la fecha, los premios otorgados, en orden de importancia, son la «antorcha de plata». La «antorcha de oro» y la «gaviota de plata» en 2007 se entregó una «gaviota de oro» simbólica, correspondiente a una segunda «gaviota de plata» a Ricky Martin a pedido del público. Como forma de conmemorar el cincuentenario del evento, en 2009 se reestableció la «lira de oro» para los ganadores de la competencia, siendo este premio entregado de forma única. En su primera visita a Chile, Nino Bravo acudió como artista invitado al duodécimo festival. Su paso no fue indiferente, pues Nino Bravo, que ya era un artista consolidado en el país sudamericano, impresionó favorablemente y actuó confiadamente. Realmente, recordemos que Nino, a pesar de su corto recorrido profesional ya había participado en festivales como el de Barcelona, España, Atenas, Grecia, Río de Janeiro, Brasil o el Onda Nueva, Venezuela, además de haber intervenido hacía pocos meses en el pre-festival «Pasaporte a Dublín», que decidía quién debía ir al Eurofestival. La anécdota ocurrió cuando Nino solo pudo cantar tres temas «Tú cambiarás, mi querida mamá» y «Te quiero, te quiero». El público asistente rugía porque quiso escucharle más temas pero no pudo ser ya que era lo estable. En su contrato, en unas declaraciones a un canal chileno, Nino aseguraba que Chile le encantaba y que volvería más veces ya que se sentía muy a gusto en el país andino y aunque desgraciadamente nunca más pudo volver a la quinta verga. Esta jamás lo ha olvidado. Otra anécdota ocurrida ese mismo año es que no hubo ganador debido a que la ocasión ganadora resultó ser un plagio. Cosas que pasan. Imágenes Nino Bravo durante sus actuaciones en la Quinta Vergara El Festival de la Canción de Montreux El Festival de la Rosa de Oro, también conocido como Rose, que se celebra cada año en la ciudad suiza de Montreux, tiene sus orígenes en 1961. Cuando el suizo Marcel Bessenson, uno de los padres del Festival de Eurovisión, decide crear estos premios con el fin de poder encontrar nuevos formatos de entretenimiento que procedieran de otros países. Y de esta forma hacer que las cadenas suizas se interesaran para incluirlas en su programación. Con el paso de los años, este festival fue adquiriendo una mayor fama internacional y los formatos premiados no sólo coparon las televisiones suizas sino que comenzaron a aparecer en la programación de otras cadenas internacionales. Convirtiéndose en uno de los acontecimientos más importantes para la industria de la televisión de entretenimiento y siendo capaz de atraer a productores y profesionales de las emisoras públicas e independientes de más de 40 países. Después de 43 años de presencia en Montreux, el festival dejó las orillas del lago de Ginebra en 2003 para desplazarse hasta Lucerna donde se celebra hasta el día de hoy, de esta forma. Lo que comenzó siendo un festival en el que se otorgaba un único premio a un único ganador al que se le otorgaba la llamada Rosa de Oro. Evolucionó hasta la introducción en ese mismo año en el que se trasladó a Lucerna de varias categorías que se premian con la Rosa de Oro y otras tantas que se llevan premios menores, como la Rosa de Plata y la Rosa de Bronce. Durante todo este tiempo y más concretamente durante el período comprendido entre los años 1969 a 1974 y con el fin de entretener a los invitados de este festival, se organizaron diferentes conciertos y galas que se realizaron tanto en el propio casino de Montreux como en los edificios pavillon de la localidad suiza. A lo largo de este período fueron muchos los grandes artistas del mundo del rock, pop, blues como Santana, Didurs, Tony Bennett, y un largo etc. los que participaron como artistas invitados y por supuesto también lo hizo Nino Bravo, que participó en las galas de dicho festival celebrado en 1971. Es por eso que hemos querido hacer este recopilatorio en el que se recoge toda la información relacionado con este evento. Queremos mostraros este documento hasta ahora inédito en el que se anuncia la presencia de Nino Bravo junto con la otros cantantes como Magna Carta o Anita Kersingers en el casino de Montreux, y al adicional os adjuntamos además la presentación que se realizó del cantante a través de la programación oficial de dicho festival y que os traducimos de la mejor forma posible, ya que en cada idioma nos cuentan unas características del cantante. Tiene 24 años, nació en Valencia y su nombre real es Luis Manuel Ferri López, sin embargo, ha preferido, y no sin razón, simplificar su nombre con el que conocerse internacionalmente. Y lleva cantando desde los 8 años, aunque casi siempre ha ido acompañado con un grupo, con el actual lleva 7 años, es el perfecto profesional, con todos los conocimientos necesarios así como desbordantes dotes naturales, sencillo, honesto, después de 2 años realizando el servicio militar en la Armada Española en Cartagena. Pensó en cambiar de oficio y entrar trabajar en una oficina, pero afortunadamente, sus amigos le quitaron esa idea y en mayo de 1969 hizo su primera aparición en el Teatro Principal de Valencia en el que consiguió un éxito abrumador y que ha mantenido en sus apariciones públicas. Desde entonces, España había perdido a un buen oficinista, en su lugar ganó un excelente músico. Hablar de la voz sin acompañamiento de musical de Nino Bravo es hablar de un sistema de grabación multipistas utilizado a partir de la década de los años 50, por el cual instrumentos musicales y voces se grababan por separado, incluso llegando a grabarse cada instrumento musical independientemente, para después unir todo el proceso en una misma grabación en una mesa de mezclas matrizaje. Este proceso, con ciertas variaciones, ha tenido siempre una serie de herramienta de trabajo que ha evolucionado profundamente con los años, puesto que en la década de los 70 se trabajaba en los estudios en sistemas analógicos y magnéticos, bobinas, vinilos, y en la actualidad del proceso de montaje de un disco es digital y óptico. Software, CDROM, los temas que Nino Bravo grabó en estudio gracias a micrófonos análogos. Como ya hemos comentado en el apartado micrófono analógico, quedaron archivados en bobinas multipistas en Polyder incluyendo con varios tipos de grabaciones principalmente, versiones definitivas de los tema, voz sin acompañamiento, ensayos, versiones alternativas, orquestas y otros. Viendo que la técnica ha mejorado considerablemente no solo a nivel de estudios, sino con nuevos acordes, instrumentos, melodías y con profundas influencias del rock inglés y americano. Decide acceder a las bobinas del archivo de Polyder y usar la voz libre de Nino Bravo con una orquestación más acorde con los tiempos actuales. La búsqueda de nuevas fórmulas le lleva a incorporar canciones marcadas con guitarra eléctrica, Tú cambiarás, que sin embargo era ya usada desde la década de los 50 y que comenzó a notarse en algunas canciones como Voy buscando. Luis Cobos al visitar la filial de Philips descubre que si bien la voz de Nino se conserva guardada, algunas pistas de los máster podrían encontrarse en un estado de deterioro. Debido a los más de siete años transcurridos para unas bobinas magnéticas, con un proceso de tratamiento y usando los cortes de la voz y una orquesta nueva, edita un disco de Nino Bravo que obtiene un cierto éxito. Aún quedaba lejos la época digital, y el álbum se edita bajo el nombre de la voz de Nino Bravo, en long play y cassette simultáneamente. Las canciones elegidas fueron una variedad de las mejores del crunar español, Libre, ¿Quién eres tú? Te quiero, te quiero, esa será mi casa, Noelia, un beso y una flor, y Lisbeth, América, América, Tú Cambiarás, y Puerta de Amor, la edición más reciente del disco, remasterizada en CD, tiene el nombre de aniversario 1945 a 1995 y fue editado a mediado de los años 90. Junto con las remasterizaciones de los cinco álbumes originales y el trabajo, 50 aniversario. Carlos Calderón, compositor arreglista que ya trabajó con Nino Bravo en la época de los 70, tuvo la feliz idea de realizar algo similar que Luis Cobos 15 años antes. Pero usando además de orquesta nueva, la voz de otros cantantes junto con la de Nino a modo de duetos tan de moda en otras recopilaciones de la época. Y quizá buscando una nueva fórmula que haga triunfar a Nino una vez más, acude a Polygram Ibérica, pero enseguida se siente defraudado ante un hecho. A finales de los años 80 la compañía había recurrido a cintas DAT para realizar un copiado de todo su archivo. Estas cintas fueron el primer soporte digital previo a la aparición del CD y alcanzaban una calidad similar. Sin embargo tenían un precio muy elevado, alrededor de 800 euros durante el proceso de copiado de las bobinas de Nino a cintas DAT. Se ignora el sistema multipistas con el que fue originalmente grabado, imposibilitando separar la voz de la orquesta, por lo que se pone en contacto con Luis Cobos. Que era una de las pocas personas que había trabajado con los masters originales, Cobos poseía copias de los 10 temas con la voz sola de Nino Bravo con los que había trabajado en su estudio escorpio. Pero algunas de estas grabaciones se encontraban en mal estado. ¿Quién eres tú? Un beso y una flor. Tú cambiarás y Elizabeth, seis son por lo tanto los temas que se conservan de aquellas copias realizadas por Luis Cobos en 1980. Cuatro de ellos serán usados en la realización de nuevos duetos. Te quiero, te quiero, libre, esa será mi casa, América, América. Habiendo de ingeniarse nuevas técnicas para la realización de los mismos en los temas, un beso y una flor y cartas amarillas, donde no se conserva la voz separada de la música. Y los otros dos no serán usados, Noelia y Puerta de Amor, hasta el siguiente doble CD se trata, como en el caso de la voz de Nino Bravo, de un trabajo realmente dificultoso y prácticamente inédito en España en aquel momento. Es por eso que, visto desde la distancia, hay cosas que claramente podrían haber sido mejoradas, como el tema de la voz de Nino, que se escucha más baja en los temas con la orquesta. Esto es evidente porque al colocar la nueva encima, algo se pierde. Pero en los temas con la voz sola esto es un error más que una carencia técnica o más aguda, como en el dueto de libre, aunque el montaje y el proceso realizado en general es de notable. No sucediendo así con las voces que acompañaron al cantante valenciano, ya que a veces fueron más un insulto y lucimiento personal que un verdadero homenaje. En general no se acertó con los artistas invitados. El dueto de Un beso y una flor con Javier Andreu fue uno de los temas del disco de duetos en los que no se conservaba la voz sola de Nino Bravo y hubo de montarse encima de la orquesta original. Por tanto los cortes en los que canta el solista del grupo la frontera no suena la guitarra, salvo en las rimas conjuntas y en las frases cruzaré llorando el jardín. Y con mis manos y con tu amor, como ejemplo, cuando reza en solitario. Serás como una luz que alumbre mi camino, y en el momento que Nino canta, me voy pero te juro, la guitarra se hace notar de nuevo. Esto se debe a que la orquesta original sí tenía la guitarra sonando, mientras que los trozos que pusieron encima, no. Probablemente porque la melodía puesta encima carecía de guitarra en toda su grabación para que quedara mejor puesta encima de la antigua y no sonara la guitarra con eco. Aunque también es cierto que podrían haber colocado trozos donde no cantara Nino y donde sí cantara Javier Andrú. El dueto de Libre con el cantante alicantino Francisco fue uno de los temas en los que sí se conservaba la voz sola de Nino Bravo. Aunque su voz está maltratada, posiblemente debido al deterioro de la grabación, y acelerada sin respetar el tono original, haciendo que suene a voz de Pito. Hay quien piensa que se hizo así para engrandecer a Francisco. Y no es así en absoluto puesto que el cantante nacido en Alco y ya había realizado duetos con el tono original en otros homenajes a Nino Bravo y aunque no cantando exactamente igual que Nino. A Francisco voz precisamente no le falta. En esa será mi casa dueto con Lolita del total de ocasiones que Nino Bravo canta, esa será mi casa cuando te diga adiós, esa será mi casa cuando me vaya yo. Tan solo se utilizan unos pocos cortes de los muchos que se producen en la canción. En especial el acento en esa será mi casa cuando me vaya yo. Anterior al largo será el camino. Es continuamente repetido en las estrofas finales del dueto. El siempre polémico Miguel Siuran, ex-manager de Nino en sus primeros momentos, declaró en una entrevista como motivo del CD de duetos que había una canción que Nino en vida jamás hubiera permitido que fuera así de maltratada. Y probablemente se refiera a esta, ya que es una de las menos fiel si la comparamos con la original. En cualquier caso, Siuran no dudó en llamar artistas mediocres a los doble disco, y aunque la profesionalidad de cada uno de ellos era muy alta en la mayoría de los casos, no es menos cierto que quizá algunos cantantes no fueran de lo más indicado para cantar con Nino por poseer un estilo muy diferente. Sobre todo porque la gente que consume Nino Bravo es fiel al estilo de cantar de los años 70 y no a melodías y dejes de la voz más actuales. 97, coincidiendo con la cercana celebración del 25 aniversario de la muerte de Luis Manuel. Juan Carlos Calderón vuelve a acudir al estudio discográfico para realizar nuevos duetos y una canción homenaje a Nino Bravo. Para esta ocasión usa las dos pistas restantes que quedaban sin acompañamiento, Noelia y Puerta de Amor, y en las otras nuevas mezclas ha de ingeniarse los cortes, de nuevo. Más pese al esfuerzo en el montaje y tratamiento, los cortes cuando Nino no canta se acucian más al no estar tan bien tratadas las canciones originales de los 70 con la mezcla de los temas del 90. Caso especial de esta situación es el tema Vete junto con Rapagel, en el que apenas han sido tratados los cortes originales en los que canta Nino en comparación con los de su invitado. Como curiosidad decir que Eva Ferry Martínez, hija de Nino Bravo, puso junto a su padre, la voz en, vuelve, un dúo conmovedor. En la Puerta de Amor con Marcos y Unas título que decidió cambiarse por el clásico, Puerta de Amor, la rima de Nino Bravo en, junto a la Puerta del Amor. Te hallé y logré besarte, fue acelerada al menos 1,6 o 1,7 de octubre de velocidad para hacerla más rítmica. En Noelia con el dúo dinámico, comentar sobre las partes habladas al inicio y cierre de la canción. En el inicio, cuando se narra, hay una chica que es igual, la voz de Nino está junto con el piano y el coro de la versión original. Y al dar comienzo el estribillo, hace tiempo que sueño con ella, se produce un corte a la entrada de la voz de Nino con la otra orquesta, probablemente. Al tratarse de los masters extraídos de Cobos, esta parte hablada no se conservara o no lo hiciera con buena calidad. En cualquier caso pareció mejor simplemente tratar el comienzo de la versión original, pese a que se produce un acorte destacado entre la calidad y tratamiento de ambas voces. Por otro lado, la parte hablada que realiza Nino a modo de epílogo de la canción está cortada. El texto original reza, no sé qué hará, ni si vendrá, más yo la espero, y Nino sólo comenta la última parte. Este final ha sido montado imitando la melodía original en la parte que no canta Nino, para luego juntarse, más yo la espero, con la orquesta original. De todos modos resulta extraño el silencio de Nino en donde debería decir, no sé qué hará, ni si vendrá, quizá hubiera un fallo en el montaje en el que debiera hablar el dúo. Aunque es más probable que a Calderón le pareciera interesante dejar así el final. En 5 encontramos nuevas mezclas con la voz o la de Nino Bravo en el CD-DVD, N1N o todos los número 1 de Nino Bravo, Libre y América. América, y un ensayo acompañado a piano en la versión inacabada, orquestado gracias a las nuevas tecnologías, sin darte cuenta. La realizadora de las dos primeras mezclas fue Pumping Dolls que ya viene realizando desde hace tiempo cosas similares con otros artistas, Libre y América. América son actualizadas en cuanto a orquesta y ritmo, aunque el tratamiento de la voz de Nino es pobre. La otra sorpresa corre a cargo de Jacobo Calderón, hijo del compositor Juan Carlos Calderón y que ayudara al padre en el tema, dicen, del doble CD, Duetos 2, que monta una orquesta para la maqueta sin darte cuenta que ve por primera la luz en un CD oficial de Nino Bravo. En Libre la voz se ha acelerado considerablemente con la intención de hacerla más rítmica, pero el tratamiento de la voz es bastante pobre, ciertamente. La calidad de la pista de Libre con la voz sola de Nino parece encontrarse mal de sonido, a vida cuenta de que la reducción del ruido, que a buen seguro debía de tener las copias de Cobos, hacen perder bastante cuerpo a las grabaciones así tratadas y que no se ha tenido en cuenta respetar el tono original de la voz de Nino que, al ser acelerada, se vuelve más aguda de la original. América, América cuya voz sola, no orquestada, se mantiene mucho mejor que alguna de las otras grabaciones solitarias. Ha sido mezclada en esta ocasión de manera poco menos que, curiosa, con el objetivo de pretender hacerla más moderna. Se ha recurrido a orquestarla con ritmos discotequeros actuales, estilo, dance. Además, la voz de Nino ha sido metalizada a propósito, y produciéndose de igual manera una fluctuación en la voz como dando la sensación cuando se escucha de estar en un concierto en el que la reverberación de un altavoz concreto nos llega antes que los otros, pareciendo que el sonido ondeara y como ocurre en la realidad, ya que si están muy distantes entre sí, una misma música emitida por varios altavoces hace que el sonido no nos llegue a la vez de todos ellos. 9. Nino Bravo el musical. Se presentó como musical inusual y con el eslogan, 10. Nosotros tenemos a Nino Bravo. Esto era así en la aportación por parte de Universal de dos pistas con la voz sola de Nino Bravo, 10. Te quiero. Te quiero con los mismos cortes que en 50 Aniversario y Libre. Se habló de que Universal había facilitado una tercera pista con la voz de un beso y una flor, pero en un estado de sonido inservible y que al parecer habían perdido los restantes temas que se conservaban con la voz sola de Nino Bravo. En Libre la voz se mantiene a un tono y velocidad de reproducción muy similar al original, aunque la voz no está tan clara y nítida como en la mezcla original. Posiblemente sea el montaje mejor realizado hasta la fecha, en Te quiero, te quiero. Sin embargo la voz se encuentra un poco comprometida, excesivamente metalizada. Ven a mí y abrázame porque te quiero, probablemente fruto de una mala conservación y de unos filtros de limpieza de ruidos excesivos. Aunque al parecer Universal solo conservaba esta canción con unos cortes realizados en 50 Aniversario. Desde 2013 sale a la venta tanto en formato vinilo como en formato CD. El disco, Nino Bravo en Libertad, Baila Casa Azul, un proyecto homenaje a la figura del cantante valenciano actualizando el sonido de sus grandes éxitos. La idea de este proyecto fue partir de unas composiciones y arreglos ya de por sí adelantados a su época y actualizar la parte instrumental de las canciones dándoles un tratamiento respetuoso con la tecnología del siglo XXI de la mano del líder de la Casa Azul, Guille Milky Way, que invirtió sus amplios conocimientos musicales y sus habilidades como productor e instrumentista para alinear las canciones de Nino Bravo, dándole más ritmo si cabe a las piezas. Más arreglos de cuerda y viento, además de la adición de algunos coros background que desvelan el atrevimiento del artista que en ciertos temas se nota que pudo desvelenarse a conciencia. En Libertad está formado por 12 canciones en las que la Casa Azul aporta su propia visión y creatividad desde el respeto más absoluto a las versiones originales y la voz de Nino Bravo y contiene temas míticos como Esa será mi casa, Te quiero, Te quiero o Cartas amarillas junto a canciones menos conocidas pero igualmente brillantes como Quién eres tú, tú cambiarás o vete. En total son 12 temas donde circulan desde el sonido Philadelphia al reggae, pasando por mucha guitarra, fuzz y efectos de pedal guagua, el pop más orquestal. Castillos de teclados y luce algún que otro fragmento desmadrado como si de cualquiera de los grupos más actuales de música electrónica y de baile se tratase. Quiero, Te quiero es el título del álbum debut del cantante español Nino Bravo, fue editado por Phonogram en junio de 1970. En él se compilaron la totalidad de los sencillos que había grabado hasta la fecha, sumados al tema grabado en 1969, No debo pensar en ti, y otros tres más. En primer lugar fue editado simplemente con el nombre del cantante, pero dado el éxito de la canción, Te quiero, Te quiero, se hizo una reedición a finales de 1970 donde ya se tituló así. Fue conocido en los círculos más cercanos al cantante como el disco negro y en su portada se mostraba una fotografía del cantante en una de sus actuaciones. Bravo es el título del segundo álbum del cantante español Nino Bravo, fue publicado por Phonogram en abril de 1971. El álbum contaba con una doble portada en la que aparecía el cantante en plena actuación, lo que reforzaba la imagen de cantante con voz potente que la discográfica quería transmitir. A pesar del éxito que tenían sus canciones, Nino Bravo, al igual que su primer álbum Te quiero, Te quiero, no fue bien acogido por la crítica española. Especialmente la falta de planificación en el repertorio elegido, en 1995, con motivo de su reedición en CD, el álbum fue rebautizado como Puerta de Amor. En Nino Bravo se integraron los temas del sencillo, Puerta de Amor, Perdona, una versión de A Street Called Hope, de Gene Pitney y un tema de Augusto Alguero, publicado en 1970. El resto de canciones son composiciones de músicos como Pablo Herrero, José Luis Armenteros, Manuel de la Calva, Ramón Arcusa o Fernando Arbex, los temas Puerta de Amor, Perdona, y Lisbeth y El Adiós fueron grabados en 1970 y los ocho restantes en los tres primeros meses de 1971. Y una flor es el título del tercer álbum del cantante español Nino Bravo, uno de los más vendidos y sentimentales del cantante. Se publicó a principios de 1972 por Fonogram. El tema, que presta su nombre al álbum, fue un éxito instantáneo y se ha convertido en un clásico del artista. En este trabajo destacan las versiones de artistas extranjeros. Ya que en él están incluidas adaptaciones de los temas This Girl is a Woman, Now the Getty Pocket y The Union Gap, La Niña es Ya Mujer, Look Around de Francis Lay, Tema perteneciente a la banda sonora del film Love Story, Para Darte Mi Corazón, y All Right My Love de The New Seekers, Por Fin Mi Amor. La Tierra es el título del cuarto álbum del cantante español Nino Bravo, fue publicado por Fonogram en noviembre de 1972, es el último álbum publicado en vida del cantante, que falleció pocos meses después en accidente de tráfico. El álbum contiene temas de compositores reconocidos como Augusto Algueró, Juan Carlos Calderón entre otros. Nino Bravo representó a España en el séptimo festival internacional de la canción de Río de Janeiro, con la canción que dio título al álbum Mi Tierra, compuesta por Augusto Algueró. Aunque empató a puntos con el representante estadounidense al final del recuento de votos, en última instancia el voto del presidente del jurado provocó que no lo ganase. Mi Tierra incluye también uno de los mayores éxitos de Nino Bravo, La canción, Libre, que popularmente suele sugerirse está dedicada a Peter Fichter, primera víctima del Muro de Berlín. A diferencia de lo sucedido en sus anteriores trabajos, la crítica musical de la época valoró positivamente tanto la calidad de las composiciones como sus capacidades vocales e interpretativas. Volumen 5 es el quinto y último álbum del cantante valenciano Nino Bravo, nacido como Luis Manuel Ferri y Opis. Agosto de 1944 Abril de 1973 1 El álbum fue editado en septiembre de 1973, meses después de la muerte del autor, con el título original, y volumen 5, en 1995 fue reeditado en versión CD y adoptó el nuevo título América, América, que procede de una de las canciones contenidas en el álbum. La orquestación fue grabada en Londres, como puede apreciarse por el acento inglés de los coros en la canción América, América, que serviría como nuevo título del álbum. La voz fue grabada en Madrid, unas semanas antes del accidente que cegaría su vida. El álbum salió al mercado unos meses después de su muerte y en solo una semana se convirtió en un éxito de ventas. Entre los temas del álbum se recogen algunas versiones de éxitos internacionales, como Laura, de Frank Sinatra, y Mona Lisa, de Naje en Cole, también incluye el tema «Vivir». Única canción conocida en cuya composición participó el cantante, pues estaba dedicado a su esposa, Mary, hubo de ser terminado por sus amigos Vicente López y Pepe Juezas. Tras la apoteósica actuación de Nino Bravo en el Teatro Principal de Valencia, el cantante firma con la discográfica fonogram para sus primeras grabaciones, el jerezano Manuel Alejandro. Artífice de algunos de los mayores éxitos de Rafael, fue el encargado de componer las dos primeras canciones de Nino. El single con los temas «Como todos» y «Es el viento» aparecería en el mercado musical en la primavera de 1969. Lamentablemente, el recibimiento no sería el esperado y, después de algún tiempo, solo se vendieron 600 copias de este disco. En la contraportada del single aparece, rotulado con la letra del propio Nino, el siguiente texto «Este es mi primer disco». Que espero sea del agrado de todos. Un saludo, Nino Bravo. Tras la nula acogida de su primer single, Fonogram decide archivar el tema de Manuel Alejandro, «No debo pensar en ti» y lanzar en su lugar dos temas de Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Ex-componentes de «Los relámpagos» es así como, en otoño de 1969, sale a la venta el segundo sencillo de Nino Bravo. «Tú cambiarás» es una canción de ritmo pop que trata de acercar la voz de Nino Bravo a la juventud de la época. No obstante, y a pesar del notable esfuerzo del intérprete, el tema apenas se clasifica en las listas de éxitos y constituye, aunque en menor medida que el anterior disco, un fracaso de ventas. Sin embargo, la discográfica aún cree en su nuevo artista y rápidamente se dispone a que Nino Bravo grave el que sería su tercer disco. En el marzo de 1970, la casa discográfica de Nino Bravo lanza su tercer sencillo, «La cara A» seguiría siendo un tema de Pablo Herrero y José Luis Armenteros, que parecen haber dado con la fórmula para conectar a Nino con la juventud del momento. Sin embargo, en la cara B se decide publicar una versión de un tema de Tom Jones que el cantante valenciano lleva desde hace un tiempo en su repertorio en vivo. El tema en cuestión es «My Gidi Semon», traducido al español por su guitarrista Vicente López como «Mi querida mamá». Se trata del primer disco en el que no aparece la imagen del cantante valenciano en la portada. Este nuevo single sí consigue una cierta repercusión en las listas, pero la crítica no acoge muy bien la grabación y la describe como «canciones de otra época». Aún quedarían unos meses para que Nino Bravo revolucionara el mundo del pop español con su primer gran éxito. Mediados de 1970, Augusto Alguero propone a Nino Bravo grabar un tema de su autoría que, originariamente, aparecería en el film de 1969, «Kuma Ching», interpretado por Lola Flores. Las desavenencias entre el compositor y la productora de la película harían que éste ofreciera la canción a Nino con una letra del popular Rafael de León, el intérprete valenciano. A pesar de la oposición de Phonogram, se empeña en grabar el tema y es lanzado como single en junio de 1970, durante las primeras semanas de venta. El sencillo no resulta más exitoso que sus predecesores, pero la participación de Nino Bravo en el programa de TVE, «Pasaporte a Dublín» eleva las unidades vendidas hasta cifras astronómicas. Consiguiendo en unos días el primer disco de oro para el cantante, desde ese entonces, «Te quiero», «Te quiero», se convertiría en un clásico inmortal de la música pop española y en el primero de los grandes éxitos de Nino Bravo, la cara B del single, «Esa será mi casa». Fue elegida para la preselección para el Festival de Eurovisión, 70, interpretada por Nino Bravo y Francisca, no conseguiría clasificarse para la final, la elegida sería, «Wendolin», canción que defendería Julio Iglesias en el certamen europeo. Quinto sencillo de Nino Bravo recoge una versión del clásico de Jim Pitney, «A Street called Hope», la adaptación al español, bajo el título, «Puerta de amor». Corrió a cargo del bajista de su conjunto, Vicente López, la cuidada instrumentación y la calidad interpretativa del cantante que no bastaron para repetir el éxito de «Te quiero, te quiero», que a finales de 1970 aún seguía vendiendo más unidades que este nuevo single, «La cara B» ofrece una composición de Augusto Alguero, artífice de su anterior hit, y Antonio Guijarro, «Perdona». Bravo volvió a acertar de pleno con este, su sexto sencillo, la discográfica del artista, «Fonogram». Volvió a confiar en Augusto Alguero para componer los dos títulos que darían contenido al disco, consiguiendo con «Noelia», otro gran éxito para el valenciano, lanzado a mediados de 1971. «Noelia» se convirtió casi al instante en «Número 1», calidad en la melodía. En la letra y en la interpretación hicieron de este tema un clásico del pop español en el que Nino Bravo utiliza sus portentosas facultades vocales para dotar de dramatismo a la historia. «Mi gran amor», por su parte, es un vals inglés con letra de Rafael de León, el popular letrista de Copla que ya trabajó con Nino Bravo en «Te quiero, te quiero». Ello editado por Fonograma a principios de 1972 como adelanto del terce LP de Nino Bravo, Herrero y Armenteros vuelven a hacerse cargo de la cara del single, que llega al número uno de las listas de éxitos casi al instante, «Un beso y una flor» acertada creación de los citados compositores puede ser interpretada como el adiós de alguien que, por circunstancias de la vida, debe abandonar a sus seres queridos por tiempo indefinido. La canción significó un nuevo triunfo para Nino Bravo, que ya se encontraba en la cima del éxito y era considerado como uno de los grandes de la música española. Último single editado en «Vida» de Nino Bravo, a finales de 1972, Nino Bravo dedica una canción a uno de las cuestiones humanas más apreciadas por él, «La libertad», en lanzamiento del tema. Compuesto nuevamente por Pablo Herrero y José Luis Armenteros, constituye una acción verdaderamente valiente cuando en España la dictadura de Franco aún daba sus últimos coletazos. Libre, consigue auparse al número uno en pocas semanas, y permanece en el mismo puesto aún después de la muerte del intérprete. En abril de 1973, esta canción se ha convertido, con el paso de los años, en una de las más importantes de la música hispana, siendo elegida en 2004 como la segunda mejor canción de los últimos 50 años en España por votación popular. La fotografía utilizada para la cubierta del single fue tomada en el domicilio valenciano de Nino Bravo por el fotógrafo catalán Martín J. Louis. El single póstumo de Nino Bravo, lanzado en septiembre de 1973, la expectación creada por el anuncio de las grabaciones inéditas del cantante convirtió este «América, América», en número uno inmediato. Semanas antes de su salida a la venta, La canción se estrenó en el espacio radiofónico «Discomoder» del locutor valenciano Enrique Ginés para el público americano de Nino Bravo. Este tema supuso un homenaje póstumo a su tierra y un auténtico himno al nuevo continente. Este éxito póstumo le valió al solista el calificativo de Sid Campeador de la música española. El cassette, editado por Polidar en 1970, es la edición en este formato del primer álbum de Nino Bravo, que contenía la totalidad de sus primeros singles y otros temas grabados para la ocasión, que rellenaban el contenido del disco. Se trata, pues, de la primera edición en cassette de Nino Bravo en España, con la misma fotografía que el vinilo. El cassette, editado por Polidar en 1971, es la versión en dicho formato del segundo álbum de Nino Bravo, que contiene temas grabados en 1970 y 1971. La portada no cambia, y es la misma que aparece en el vinilo original. El cassette, editado por Polidar en 1972, es la versión en dicho formato del tercer álbum de Nino Bravo, que recoge canciones tan conocidas como Un beso y una flor, Noelia, o Cartas amarillas. La portada no cambia, y es la misma que aparece en el vinilo original. El cassette, editado por Polidar en 1972, es la versión en dicho formato del cuarto álbum de Nino Bravo, que recoge canciones tan conocidas como Libre, Mi tierra, o Te acuerdas, María. La portada, editado por Polidar en 1973, es la versión en dicho formato del quinto álbum de Nino Bravo, que recoge canciones tan conocidas como América, América, Aquel amor, o Mona Lisa. La portada no cambia, y es la misma que aparece en el vinilo original. Chicos y chicas de YouTube por ver este vídeo dale like y quieres más de Nino Bravo.